Hola, 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 saludables. Hoy es martes de alimentos fermentados y hoy vamos a hablar de uno que es muy importante porque es muy fácil de hacer y por su historia muchísima gente lo utiliza desde hace siglos. Así que hoy en alimentos fermentados vamos a hablar del chucrut. El chucrut es un alimento fermentado muy antiguo. Su historia data desde el siglo IV a.C. Hay referencia en todas las civilizaciones antiguas de su uso y cómo se fue utilizando para la salud. Hablando de historias, hay escritos de Hipócrates que ya hablan de sus usos medicinales e incluso los romanos y los griegos lo utilizaron durante mucho tiempo. Incluso hay un escrito de Plinio que habla sobre las grandes propiedades que tenía el chucrut en las mamás que estaban amamantando. Mamás que estaban amamantando. Eso era curioso. También que ayudaba a mejorar los dolores de cabeza y que servía incluso hasta para el día después de haber consumido alcohol. Llámese guayabo, no como el palo que está acá, sino la resaca, la cruda y como se le suele decir en muchos países. Esta historia se fue sobre todo recopilando en Alemania donde es muy común su uso. Lo utilizan en muchísimas formas e incluso también en Asia se ha visto como el uso del chucrut es muy muy importante en el día a día. Así que vamos a revisar un poco qué contiene desde lo nutricional. Nos vamos a ir a esos elementos que pueden ser benéficos para la salud y vamos a revisar todo todo lo relacionado con el chucrut. Continuemos. Antes de comenzar a hablar de esas propiedades hay que hablar de qué es el chucrut. Y el chucrut es simplemente col o repollo rallado al que se le adiciona un 3% de sal aproximadamente. Estas conservas se hicieron en la antigüedad precisamente para poder consumir los alimentos a largo plazo. Y se utilizaba mucho la sal para ello. Esta fermentación se produce de manera espontánea. No hay que ponerle vacilos o bacterias o hongos como lo hablamos tanto en el kefir como en la kombucha. Aquí hay una simple fermentación espontánea ya que la col y el repollo tienen elementos y tienen lactobacilos que al adicionar la sal potencian esa fermentación. Así que de manera natural lo que vamos a encontrar en el chucrut es un alimento que se fermenta y produce muchísimas colonias de lactobacilos. Hoy en día la tecnología le ha puesto el famosísimo lactobacilos casei y han potenciado el efecto probiótico del chucrut. Así que sea natural o de la industria el chucrut sigue siendo un alimento muy importante en muchos países. Ya conociendo la historia y qué es el chucrut hay que hablar de sus componentes y tiene muchos componentes desde lo nutricional. Es un elemento que contiene muchas vitaminas, minerales, tiene muy buena cantidad de vitamina B y vitamina C. Por eso en la historia también se utilizó para el manejo del escorbuto sobre todo los navegantes por esas grandes concentraciones de vitamina C. Ya en cuanto a los fitonutrientes tiene ácido láctico, no contiene ácido acético como en los otros fermentos. Y este ácido láctico se complementa sobre todo con los glucosinolatos que es ese componente que tiene esta familia de las coles, brócoli, coliflor y demás. Los glucosinolatos especialmente el caenferol tiene unos efectos antioxidantes, antiinflamatorios muy interesantes y también efectos antibióticos. Por lo cual puede potenciar las bacterias benéficas de nuestro cuerpo. Ya viendo los componentes, la historia y qué es, vamos a entrar un poco más en los estudios. Continuemos. En varios estudios en animales se ha demostrado cómo es un excelente antioxidante. Aumenta las enzimas antioxidantes en nuestro cuerpo, especialmente en el hígado y en el riñón. También se ha demostrado ciertas características antitumorales, especialmente en animales. Y aunque ustedes no crean, no ha habido estudios profundos en lo que es la microbiota. Así que en animales solamente hay estudios que referencian su gran capacidad antioxidante y cómo puede ayudarnos para esos estados oxidativos como en la enfermedad crónica. Ya viendo en los animales, vamos a pasar a los humanos. En los humanos se han hecho muchos estudios como son en la gran mayoría de alimentos fermentados en el síndrome de intestino irritable. Y aquí hice un estudio en 58 pacientes que tenían síndrome de intestino irritable en diferentes estadios y en diferentes manifestaciones. A ellos se les dio aproximadamente por 6 semanas aproximadamente 10 gramos de el chucrut. Al finalizar esas 6 semanas se demostró que disminuía la gravedad subjetiva del colon irritable. También que disminuía algunos parámetros, sobre todo especialmente el dolor y la molestia. Pero no afectaba la flora bacteriana, que es algo muy importante que entender. A diferencia de los otros fermentados que hemos visto que afectan positivamente la flora bacteriana, en la mayoría de estudios en humanos y en las revisiones no ha habido algún cambio en la flora bacteriana. Así mejora la dinámica digestiva, pero sin afectar mucho la flora bacteriana. Y aquí es donde tiene un poco de deficiencias frente a otro tipo de fermentados. También los autores no pudieron establecer si esta mejoría en los síntomas del colon irritable eran por la fermentación del col o por los componentes propios que tiene este grupo, como los glucosinolatos. Así que no se pudo establecer científicamente una diferencia si fueron los componentes propios de la col o simplemente la fermentación. Otros estudios en Japón también demostraron que tenía cierta incidencia sobre algunas reacciones tumorales. Pero frente a otros cánceres, como el cáncer de laringe, el consumo crónico podía incluso llegar a aumentar la incidencia. Otros datos que se encontraron en algunos estudios fue que al tener grandes cantidades de potasio, disminuía la absorción del sodio y con esto podía disminuir la tensión arterial. Sin embargo, no hay estudios que realmente nos digan su poder benéfico, ya que hay muchos sesgos de confusión. Por lo cual podemos decir que desde el punto de vista nutricional es muy bueno, pero no podemos dar una certeza que realmente ayude a estos cuadros digestivos como el colon irritable. Y finalmente en los estudios se encontraron dos cosas que realmente no fueron satisfactorias. La primera de ellas es que puede intervenir con el uso de algunos antidepresivos, especialmente los inhibidores de la monoaminoxidasa, que no te enredes con todos esos nombres, que hace que se potencie o se aumente el efecto de esos de antidepresivos, por lo cual puede llevar a algunas interacciones. Y la segunda es que también el chucrut tiene gran cantidad de histamina, por lo cual en pacientes sensibles, especialmente los alérgicos, puede aumentar esas reacciones alérgicas. Por lo cual la gran mayoría de autores nos dicen que hay que tener precaución con los pacientes depresivos y con los pacientes alérgicos, ya que puede haber interacciones o efectos adversos desagradables. En resumen saludables, ¿que el chucrut sea un buen alimento fermentado? La respuesta es sí. Hay que tener algunas precauciones, sobre todo porque puede fomentar las reacciones alérgicas y también hay que tener mucho cuidado con pacientes depresivos que están recibiendo tratamiento. Los autores de la gran mayoría de estudios concluyen que una dosis segura sería alrededor de 7 gramos al día. Así que el chucrut puede ser efectivo para ayudar a disminuir los síntomas digestivos, no tiene tanta interacción con la microbiota o con la flora bacteriana y como siempre te recomiendo, siempre un suplemento, inténtalo consumir unas 4 o 5 veces a la semana y descansa unos 2. Así que recomendado con precaución, midiéndolo muy bien y sobre todo si ya lo has comido en alguna ocasión y te has sentido bien, pues simplemente seguirlo consumiendo con estas recomendaciones. Recuerda dejarme un comentario si lo has consumido y cómo te ha ayudado. También recuerda compartir esta información, hay mucha gente que le puede ayudar y nos vemos en 8 días en un nuevo capítulo de Alimentos Fermentados. Hasta luego.